En la tercera brecha digital, ¿qué cuestiones importantes encontramos? Por una parte, YouTube. YouTube la utilizan diariamente, constantemente, y es lógico. Es lógico, porque es que puedes encontrar, y lo comentan, en cualquier momento, el contenido que tú quieras, la persona que tú quieras y a la hora que tú quieras. Cuestiones que, por ejemplo, a través de otros medios de comunicación no tenemos esas posibilidades. Y, además, los youtubers, que son sus nuevos referentes, son sus referentes, de hecho, a la gente que siguen, de la que copian, al final están generando contenido para ellas y para ellos. Entonces, es su nivel donde tienen su nivel referencial. Además de ello, sí que hemos encontrado que existen una importante división y un importante sexismo dentro de YouTube. ¿Por qué? Porque las chicas youtubers, sobre todo, están creando contenido en relación a la moda, belleza, ¿no? Y, en cambio, los chicos están creando más contenido en relación a, sobre todo, videojuegos. ¿Qué pasa? Que luego, cuando les preguntas a ellas y a ellos qué ven, efectivamente se vuelven a reproducir los mismos sesgos de género. Ellas ven más contenidos en relación a moda y belleza. Y algo que me está preocupando ahora, particularmente, es que muchas de las chicas con las que trabajo o cuando hemos hecho otra investigación, me están contando que siguen a youtubers que tienen mucha familia, o sea, muchas crías y críos, que están siguiendo a youtubers sobre familias, y digo, ostras, otra vez volvemos al rol de la maternidad, siendo muy pequeñas, con 12 años, siguiendo a youtubers que generan contenido sobre cómo ser madre. Entonces, es bastante representativo y creo que es significativo qué tipo de roles y códigos se están absorbiendo.